El cumplimiento se registró la semana pasada durante un patrullaje que realizaba la policía de fronteras por la carretera que separa Costa Rica de Panamá en el distrito de Laurel en el cantón de Corredores. En ese lugar los oficiales observaron un vehículo que no portaba placa delantera, lo cual es propio de los vehículos panameños, por lo cual le ordenaron a su conductor detenerse y así determinar en qué condiciones estaba circulando por suelo costarricense. El conductor, un panameño de apellido Castillo, de inmediato obedeció la orden y luego de una revisión del auto, los oficiales fronterizos localizaron 30 cajas de cartón, cada una de las cuales contenía 75 batas estériles desechables. No obstante, según una factura que portaba el sujeto, el cargamento consistía en 35 cajas, todo lo cual tenía un valor que superaba los 4 mil dólares, es decir, cerca de 2.3 millones de colones. De acuerdo con lo manifestado por el panameño, a los miembros de la Policía de Fronteras ya había vendido cinco del total de 35 cajas con el citado equipo de protección. En vista de que había introducido a territorio costarricense dicha mercadería sin el debido pago de impuestos, los oficiales fronterizos decomisaron las cajas y las pusieron a la orden de la Policía de Control Fiscal.